Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Cuántos rusos han perdido la vida en Ucrania? Los datos muestran lo que Moscú oculta. Debido a la opacidad y a la posible manipulación de cifras por parte del Kremlin, una investigación sobre el exceso de mortalidad entre varones menores de 50 años arrojó una cifra que multiplica por más de 8 el balance oficial. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Casi 50.000 hombres rusos han perdido la vida en el conflicto en Ucrania, según el primer análisis estadístico independiente sobre los decesos de Rusia en el conflicto. Dos medios rusos independientes que trabajaron con un científico de datos de la Universidad Alemana emplearon datos del gobierno ruso para arrojar luz sobre uno de los secretos mejor guardados de Moscú, el auténtico coste humano de su invasión de Ucrania. Para hacerlo emplearon un concepto estadístico popularizado durante la pandemia del COVID llamado exceso de mortalidad. A partir de registros de herencias y datos oficiales de mortalidad, estimaron cuántos hombres menores de 50 perdieron la vida entre febrero de 2022 y mayo de 2023 por encima de lo normal. Y Moscú y Cube dan datos actualizados de bajas militares y ambos se esfuerzan por amplificar los del otro bando. Rusia apenas ha reconocido oficialmente la pérdida de 6.000 soldados. Los reportes de bajas militares han sido perseguidos en medio de rusos, según activistas y periodistas independientes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Realista. De alguna manera refleja quizás esa complejidad enorme que existe ahora en lo que es la realidad de Rusia. Hace tan solo un par de semanas, poco más, el presidente Vladimir Putin había calificado de traidores que apuñalaban por la espalda a aquellos mercenarios del grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin que estaban avanzando con blindados, con tanques, hacia la capital, hacia Moscú. Solamente 200 kilómetros antes de llegar a esta capital y tras una mediación del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, es que Prigozhin accedió a dar media vuelta con sus puertas y de esta manera anular este motín que exigía, por ejemplo, la dimisión del ministro de Defensa, de Serguéi Shoigu, también del jefe del ejército, Valery Gerasimo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Según la mediación de Lukashenko, tanto Prigozhin como los mercenarios que lo decidieran iban a recibir asilo en el interior de Belarus, pero en los últimos días escuchamos del propio Lukashenko que aseguró que Prigozhin no se encontraba ya dentro del territorio de Belarus, sino que había regresado a Rusia. Y ahora viene la sorpresa de Peskov, el vocero de Putin, quien asegura que tan solo cinco días después de esta rebelión es que Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con el propio Prigozhin, con más de 30 generales. Y aparentemente dice Peskov que estos le aseguraron su lealtad, hasta qué punto se puede confiar en lealtad de personas así, pero así lo asegura Peskov. Y esto llevó a que inclusive se esté hablando ahora de la posibilidad de que los mercenarios Wagner puedan volver al territorio ucraniano para participar ahí en la lucha, en la guerra contra el ejército de Ucrania. Entonces vemos una realidad totalmente paradójica todo esto cuando sobre el terreno hay que decir que las fuerzas ucranianas aseguran que durante los últimos dos meses ya casi que lleva de la contraofensiva del ejército ucraniano contra las fuerzas rusas se habrían logrado rehacer con 169 kilómetros cuadrados. Pero esa es una cantidad muy pequeña cuando hablamos de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Aparentemente todos estos intentos de Ucrania de volverse a hacer con las zonas de su país se encuentran frente a desafíos enormes, millones de minas que aparentemente durante meses fueron colocadas por el ejército ruso, el cual también se atrincheró en todas estas zonas y hace muy difícil el contraataque de las fuerzas ucranianas. Bueno, sin dar detalles, hablando también del conflicto Rusia-Ucrania, sin dar detalles, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sí se reunió con el jefe del grupo mercenario Wagner días después de la rebelión que convocó hacia Moscú. Dmitry Peskov dijo además que al encuentro fueron convocadas 35 personas, incluyendo a todos los comandantes y líderes de la operación en Ucrania. Sí, lo presentamos con todos los detalles de lo que ha sido la reunión. De casi tres horas se estima que fue entre Putin y Evgeny Prigozhin. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo sigue esta novela de los Wagner, no? Hablamos, hablamos, un montón de títulos que se dan, pero la realidad no la sabe nadie. O fue toda una movida de ajedrez, como hemos comentado. El hecho es que salió el Kremlin a hablar, así que lo vamos a considerar de manera oficial. ¿Y qué es lo que dijo el vocero del Kremlin? Dijo que en realidad el presidente Putin se había reunido con Evgeny Prigozhin el 29 de junio. Parece ser que días después de su famosa, ¿cómo la llamamos? ¿Rebellión? ¿Motín? ¿Rabieta? Reclamo sindical, su animosidad a ansia, Shoigu y Valery Gerasimov. Pongámosle, o póngale usted el nombre que quiera. Pero esta es la confirmación oficial, o por lo menos es un dato oficial. El encuentro, al que asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios, se prolongó durante tres horas, esto dicho por el portavoz Dmitry Peskov en una rueda de prensa, en su rueda de prensa diaria. El encuentro, siguió diciendo Peskov, tuvo lugar en el Kremlin y se alargó por casi tres horas. Y Peskov, además, señaló que la cita contó con 35 participantes. Y durante esa entrevista, Putin dio su valoración de la actuación de la compañía Wagner, llámelo compañía, contratistas, mercenarios, como usted quiera, en el frente, en el marco de la operación militar especial y también de los acontecimientos ocurridos el 24 de junio, en alusión al motín liderado por Prigozhin, que lo abortó cuando sus soldados estaban a unos 200 kilómetros de Moscú. Recordamos que entraron en Rostov, la gente se sacaba autofotos con ello, no fue tomada la ciudad. Parecía un paseo turístico. Imágenes también de la persona que barría las calles y los de Wagner se corrían para que se siguiera limpiando. No pasó nada. Además, dicen que Putin escuchó las explicaciones de los comandantes y les ofreció opciones de empleo después de este motín rebelión, rabieta o como la quieran llamar. Esto según informó el Kremlin. Y además, los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe del Estado y comandante en jefe, es decir, Putin, que es lo que dijo Peskov. Y además, los dirigentes de Wagner... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.